Cada año hay una clasificación de las naciones que tienen un mejor acceso a internet en el planeta. Veamos cuáles son los 10 países latinos con el internet más rápido. Colombia, la nación de América del Sur, tiene el décimo internet más rápido de Latinoamérica con una velocidad media en banda ancha de 38 megabits por segundo. Costa Rica, el país de Centroamérica, según los estudios del último año, tiene una rapidez promedio de 39 megabits por segundo en la descarga. Paraguay, la nación de Sudamérica, ocupa la posición mundial 79 en velocidad de internet en banda ancha con una media de 41 megabits por segundo. México, el país norteamericano, se considera que tiene el séptimo mejor internet de Latinoamérica con un promedio de descarga de 42 megabits por segundo. Argentina, la nación de América del Sur, según los estudios del último año, tiene un internet de banda ancha que de media va a una velocidad de 45 megabits por segundo. Uruguay, el país de Sudamérica, ocupa la posición mundial número 63 en velocidad online, ya que de media descarga a 54 megabits por segundo. Puerto Rico, la isla americana del Caribe, según los estudios de velocidad, tiene el cuarto acceso a la red más rápido, con un promedio de 62 megabits por segundo. Brasil, el país suramericano, ocupa la posición mundial número 53 en velocidad online, ya que de media tiene una descarga a 67 megabits por segundo. Panamá, la nación de América Central, es la segunda con el internet de banda ancha más rápido en la región, contando con una velocidad promedio de 99 megabits por segundo. Chile, el país de América del Sur, según los estudios del último año, ocupa la posición mundial 21 y primera en Latinoamérica, con una velocidad media en banda ancha de 136 megabits por segundo.